Seguimos con el kit de colaboración hasta que nos den una respuesta a la medida que estamos tomando. Por temor a que si siga cayendo la parte del techo, haya lluvias, siga habiendo goteras, y bueno, todavía no nos dan respuesta sobre los aires que siguen desde enero, y no tenemos respuesta alguna. Así que bueno, entre todos los empleados y ellos decidieron el kit de colaboración, y nosotros en apoyo a los compañeros de acá del trabajo, buscando una mejor edilicia para ellos, vamos a seguir con la medida hasta obtener alguna respuesta, porque lamentablemente no se puede trabajar en estas condiciones. Ya venimos peleando desde hace bastante tiempo. Esto es algo que ya nos excede. Lo que decía el de las calefacciones, sí lo trajeron cada uno, pero se cortaba la luz, porque todos ponen su caloventor y ¡pum! cortaba toda la luz. Son ocho meses, no se puede estar así, realmente uno le puso todo lo mejor, es más, capaz que hasta vieron la foto de que estábamos con la frazada, lo hicimos con onda, sin onda, pero llega un momento en que hay que parar, porque realmente hace mucho frío. La mudanza, todo lo que ves acá, lo trasladamos nosotros. No hubo, o sea, siempre estuvo a la predisposición, subimos mujeres, varones, todos al camión, bajamos las cosas, armamos nuestros propios muebles. O sea, pero llega un momento en que realmente si no llegamos a esta instancia, no se mueve, no se mueve y hace muchísimo frío.